Colombia advirtió a la Corte Internacional de Justicia sobre los efectos de la demanda de Nicaragua de delimitar su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas y dentro del espacio de otro país. En la segunda jornada de los argumentos orales de una disputa que se arrastra desde hace casi una década, el agente principal representante de Colombia, Eduardo Valencia, apuntó que la demanda nicaragüense no tenía precedentes. Nicaragua pertenece al club minúsculo y exclusivo de países que cree que las plataformas continentales extendidas pueden invadir los derechos de 200 millas náuticas de otros estados, señaló el diplomático. Para Valencia, el reclamo nicaragüense tiene implicaciones mundiales de las más preocupantes, ya que constituiría un desarrollo lamentable para la Corte en su rol fundamental de garante de la justicia y la paz. El plan de delimitación propuesto por Nicaragua producirá un patrón desordenado de parches jurisdiccionales en el Mar Caribe. Esto por sí solo debería ser razón suficiente para que la demanda sea rechazada en su totalidad por el tribunal, afirmó. Por ello, alegó Valencia, las consecuencias de esta demanda son profundamente inquietantes, no apenas para los colombianos sino para la región y para el mundo. La fase de argumentos orales arrancó el lunes en la Corte Internacional de Justicia, la más alta jurisdicción del sistema de la ONU, con la presentación de alegatos por parte de Nicaragua. Por determinación de la Corte, en esta fase, las partes deben ceñirse exclusivamente a discutir si la demanda de Nicaragua puede considerarse amparada por la Convención de la ONU sobre el derecho del mar como norma consuetudinaria. Los letrados nicaragüenses alegaron que los párrafos que conforman el artículo 76 de la Convención de la ONU sobre el derecho del mar ofrece cobertura legal a la demanda. El artículo 76 de esa convención se concentra precisamente en la definición de las plataformas continentales. En la parte descrita de este proceso, Colombia ya alegó que la demanda nicaragüense no tiene fundamento e insistió en que posee plena titularidad sobre el área marítima demandada por Nicaragua. Este miércoles Nicaragua ofrecerá una réplica a los planteos de Colombia y el viernes será el turno de los cuestionamientos colombianos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.